Hola amigos, aquí estoy de vuelta. Espero que os hayan gustado estos dos videoclips maravillosos con esos maravillosos intérpretes. Y yo estoy temblando, temblando, porque tengo a mi lado a un pedazo de artista, pero en el más amplio sentido de la palabra. Porque todos me vais a odiar y seguro que más de uno ha mojado sus sábanas blancas, como dice la canción que también con Martín Maza. Pues él es Denis Vega, cantante, actor, humorista, simpático, guapo. Podría ser Mister España perfectamente. ¡Qué alegría! Mister Gay Madrid, ya decimos que se presente. Hola Denis. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Tu incursión en la música ha sido importante, ¿no? Has entrado con... pisando fuerte. Sí. Bueno, de Castro y bien el galgo. Pero vamos a hablar primero de tus comienzos. ¿Tú empezaste haciendo porno? Yo empecé haciendo porno. No me lo puedo creer. Bueno, sí me lo puedo creer. Antes del porno yo empezaba a bailar. Yo bailaba en discotecas, las turnas y demás. Y enlazado a eso vino después posteriormente el porno. ¿Eso en Madrid o tú eres de los de...? Yo empecé bailando en mi tierra, en Cádiz. En Cádiz. ¿Has bailado o has trabajado o has estado junto a uno de los ídolos de todos, muchísimos de mis amigos, que es Elias Cohen? Sí, claro. En la fiesta party, papa party, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo son esas fiestas? Cuéntame un poquito porque a mí, yo cuando veo a esta gente venía Elias Cohen en las carrozas del orgullo y todos, papa, 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 se volvían locas con él. ¿Cómo es así en la cercanía? Ah, es muy sencillo. ¿Sí? Es muy sencillo. Sí, sí, sí. Además que estamos en el mismo gimnasio, entrenamos juntos. Ah, bueno. O sea que le podemos ver aquí a Madrid. Sí, claro. Pues me lo tienes que traer un día. Cuando quiera. Vale. Bueno, además es muy simpático, muy sencillo y aunque tenga una fachada, que todos la tenemos. Bueno. Luego en la naturalidad es muy natural, no es una persona... Bueno, no vamos a hablar de Elias Cohen hoy, hablaremos otro día. Vamos a hablar de ti. De ti. Cuando quiera, te lo traigo. Porque tú eres... A ver, a mí no me gusta poner etiquetas. No me gusta ni gay, ni no gay, ni gitano, ni pacho, ni la madre del cordero. Pero bueno, para que la gente que nos entienda, tú eres gitano, ¿no? Yo soy gitano. Y te sientes muy orgulloso de ello. Sí. Y eres gay. Sí, soy gay. Y eres actor porno. Sí. Madre del amor hermoso. Madre del amor hermoso. Es un poco contradictorio, pero bueno, es... No, contradictorio no. Es lo bueno de esto, ¿no? De saber en cada momento cómo comportas y cómo se. Tú, cuando empiezas a descubrir tu condición sexual y en tu entorno, ¿cómo te sientes? ¿Lo vives bien? Yo, realmente, a mí me pilló la época esta de que estaba todo un poco, bastante callado. Calladito. Y era la época de, si decía que eras gay, era una oveja negra. Entonces, hoy por hoy, pues claro, se vive con otra libertad. Entonces, a mí me tocó esa época de todo callado, todo culto y esa transición a la libertad. A la libertad, que bueno. Que la que tenemos hoy por hoy, que la verdad que gracias a Dios, que bueno, hemos avanzado. La verdad es que sí. Yo pensaba de que yo, si te digo sinceramente, cuando yo tenía 14 años, que era esa época tapada, yo pensaba que yo jamás lo iba a decir. Yo pensaba que yo no iba a morir. Yo pensaba que iba a tener una vida ahí oculta y que jamás iba a contar nada. Yo lo pensaba, yo tenía 14 años y pensaba que no era nunca más. Sufriendo como loco porque no podías expresarte como tú eras. Sí. Además, una lucha interna contra mis sentimientos. Yo luchaba mucho contra mis sentimientos. Cuando superas eso y sales del armario, ¿qué pasa? Relaz. Te quedaste muy a gusto, ¿verdad? Sí. Chicos, un ejemplo. Me quedé muy a gusto. Cuando uno sale del armario, salen todas las polillas. Exactamente. Pero no te quedas ahí. Tú eres muy atrevido. Eres muy atrevido, niño. No solamente te sales del armario, sino que te metes en el mundo del porno gay. Sí. ¿Cómo se lleva eso, tío? Como tú ves de la noche a la mañana. Uno dice, ¡hala! Pues mira, si te digo la verdad, esto fue sin pensarlo. Yo no me esperaba nunca jamás que iba a acabar haciendo ese tipo de trabajo. Al que le debo bastantes cosas en mi vida y bastantes retos. Pero una cosa te lleva a la otra y realmente fue por un desengaño amoroso. No me digas. Que yo me quedé en un bache atrapado y no veía la luz. Y yo había dejado por esa persona. El baile lo había dejado todo. Recuperé el baile y unido a eso me introducí en el porno. Era como antiguamente las mujeres se metían a mojas cuando la dejaba el novio. Pues yo en vez de meter el mamón me metía al contrario. A lo contrario, ¿no? Tú para llevar la contraria. Y así fue. Fue como un acto de rabia. Como decir, no me quieres para ver lo que te vas a perder. Fue algo así. Y ahí empecé como un juego y al final... Pero con bastante éxito, ¿no? Con mucho éxito porque tú has trabajado con productoras muy buenas. Sí, muy importantes sobre todo... ¿De mucha categoría? Sobre todo norteamericanas. De hecho, tuve que ir a California a recoger un premio y tuve que ir allí. Y es que yo fui impresionante. No me esperaba yo que tanta gente de aquella parte seguía el porno en España y que me conocía. Bueno, pero el porno en España ahora mismo está en un momento muy bueno, ¿no? Lo que pasa es que tú fuiste de los primeros. Sí, sí, sí. Yo fui de... Yo, digamos, cuando yo llegué allí al certamen, era el único español que estaba nominado a sus premios. Y eran los premios... O sea, que lo tuyo es... Sí, fue todo... Fue todo... No, yo no me esperaba que ibas a ser. Del armario, de verte a porno, bailas en discotecas por todo el mundo, trabajas con buenas productoras. Te vas a Ibiza, que yo sé que en Ibiza estás montado allí buenas fiestas. Trabajando, me refiero. Claro, sí, sí, sí. Me contrataron como imagen del orgullo de Ibiza. Estuve... He estado varios años con ellos trabajando. Y bueno, muy bien, muy bien, muy bien. En Ibiza, sí. En Ibiza tengo un muy buen trato. Qué bien. ¿Y la música? ¿Cuándo decides tú que ya es hora de dejar de bailar y ponerte a cantar? Así, ala. Yo canto. Bueno, la música era algo que yo siempre he hecho en mi vida. Pero tipo la BBC. Boda, boticios, comuniones. Vale, era algo así. Entre amigos. Venga, canta. Y ala, ahí va. Pero nunca la había hecho profesionalmente. Pero de raza. Siempre el hormiguillo, ese hormiguero del canter. Sí, sí. Pero tú no te vas por... En mi casa siempre se ha escuchado cante y siempre mi familia canta. Mi familia... Vengo de una madre bailadora de flamenco. Mi madre bailadora de flamenco. Entonces, en mi casa siempre se ha oído muy de cerca la música. Y grandes voces que hay y artistas y cantantes en tu familia. También, exactamente. También, también. Pero tú no te dedicas a cantar flamenco. No, yo no te dedico. Ni copla. O sea, yo vengo de la copla. Tengo que decir que yo vengo de la copla. De hecho, cuando yo empecé a cantar me tuvieron que hacer muchas correcciones y tuve que estar asistiendo a clases para corregir esa cosa de la copla. Porque yo tenía ese chip coplero. O sea, lo que quiere decir es que tú, para los que no se lo crean y no lo sepan, él toma clases de canto, ¿no? Porque si no, sin clases de canto no puedes llegar a ningún lado. Hombre, hay que hacer un continuo y hay que estar ahí. Trabajando. Y si no tienes la clase de canto, tienes el cover cuando vas a hacer algo, tienes el coach cuando vas a hacer algo que te ayuda. Pero eso no solamente yo. Soy yo y todos los artistas que hoy por hoy los más grandes lo tienen. Lo que pasa es que, claro, no nos lo van a contar ni no lo sabemos, pero realmente es así. Por eso cuando vemos la voz está el coach y está el coach. Es lo mismo. Es lo mismo. Cuando vas a grabar algo, cuando vas a hacer algo. Tú tienes un buen coach ahora, ¿no? Sí, hombre, muy bueno. Que es muy amigo de la casa. Carlos Sonora. Carlos Sonora, que ya ha hecho videoclips y producciones musicales para bastantes de nuestros amigos. Sí, sí, sí. ¿Cómo es trabajar con él? Pues muy bien. Es una maravilla. De verdad que es una maravilla trabajar con él. Yo probé el cambio, no sabía cómo iba a salir. Llegué a él por mediación de otro productor y demás y la verdad que una maravilla con él es que yo voy a ensayar y nos partimos de la risa y voy a grabar y nos partimos de la risa allí en el estudio de grabación y no pasa nada. O sea, otras veces, en otros momentos, con otros estudios, ha habido más mal rollo. Se sufre, ¿no? Y se sufre incluso. Se te quitan la risa. Yo, ¿para qué vengo aquí? O sea, ¿vengo yo a trabajar o vengo a asociar? Exactamente. Entonces, a ver, tu primer videoclip, tu primera canción, ¿cuál fue? Un superhéroe. Un superhéroe. Porque él es un superhéroe. Porque es gitano, gay y actor porno. Hay que ser un superhéroe para superar eso, ¿no? Es un superhéroe. Es como Clark Kent. Es una canción como de superación. De superación, de supervivencia. Sí, superación. Y claro, ahí en ese videoclip se intentó plasmar William Luquez, que fue el primer productor mío. Intentó plasmar en el videoclip, pues, que lo hizo Massa, lo que es una persona que a lo largo de su vida ha tenido tantos baches y, claro, estaba ante un bache grande en esos momentos, esa persona, y claro, ¿por qué se iba a hundir si había tenido tantas superaciones? Claro. Entonces, es como un recuerdo de esa persona con clases recordando todos los baches en el pasado que ha superado y diciéndose a sí mismo que ahora, al contrario, tiene que seguir hacia adelante. Te gusta mucho la experiencia y haces un segundo y haces un tercero. Sí. Háblame del último. Vale. Del último. Del último. Que es el que acabamos de poner. Sí. Que hemos visto, que lo has subido hace poquito, ¿no? Las plataformas. Sí, sí, se ha subido hace poco a Bebo. Está en Spotify, el audio, está en todos los canales, las plataformas digitales que te lo puedes bajar. Que tiene un nombre muy sugerente. Sí, una vida libre. Es la historia de mi liberación, por así decirlo. Porque es que yo, en el primer single, yo no escribí. A mí me escribieron la canción. Yo conté mi vivencia de cuando yo me instaló en Madrid porque yo quería cantar algo mío, no algo que haya sucedido al de enfrente. Entonces, yo quería haberme identificado con la letra para poder cantarle y llevarla a mi terreno. William Lucas me hizo una letra muy bonita, la de un superhéroe. Pero en el segundo y en el tercero, en el segundo ya me inicio yo como autor de la letra. Hago yo la letra. Ajá. Y en el tercero igualmente hago yo la letra. Ah, muy bien. Ayudado con Carlos Sonora, que es la parte melódica, la parte de la melodía, la hace él, la producción musical, la hace él. Bueno, ya para terminar, te vamos a ver en el orgullo actuando este año. Claro que sí. Es la pregunta típica que hago ya de esta fecha. Sí, sí, sí. Además he intentado darle esa mezcla del requetón con el flamenco, con lo árabe. Es una mezcla muy rítmica. Es una canción que se ha preparado realmente para llevarla a las plazas de Chueca y cantarla en las plazas de Chueca y por eso se ha hecho esa canción. Yo quería hacer una canción de la gente real que vive en Chueca, ¿sabes? Sin olvidarnos de todo el colectivo LGTB, todo el apoyo que hemos tenido, sobre todo mis compañeras transsexuales que han hecho una labor muy fuerte con estas canciones a Chueca, como es Kika, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo quería mostrar la cara real de Chueca. Quería mostrar la gente que vive en Chueca. Del día a día. Del día a día, exactamente. Que es un barrio normal como cualquier otro. Pues nada, Denis, muchísimas gracias. Me tiraría horas hablando contigo, pero es que no tenemos mucho tiempo. Y yo que soy un loro. Un placer. Me alegro mucho de tus éxitos. Esperamos verte pronto. Que triunfes en el orgullo. Muchas gracias. Procuraremos ir a verte. Y cuando quieras te pasa por aquí, que estás en tu casa. Aquí sale todo el día. Cuídate mucho, carajo. Muchas gracias. Hasta luego, chicos. Continuamos con nuestra música, con nuestros videoclips. Atrapado quedé en el tiempo, se me pasaban los días. Miré de frente sin miedo, grité y dije, cambia de vida y ser libre. Como yo no me quería. Yo nunca pude amar y otros sí que pudieron. Llegué a pensar que moría sin desvelar mi secreto. Yo por ti soy libre y ahora sí me quiero. Libre para ir donde yo quiera. Y vivir a mi manera. Libre para poder amar. Libre para romper una barrera. Por llevar sangre en las venas. Siendo gitano de verdad. Arriba la mano y ponte a bailar. No queremos guerra. No queremos guerra. No queremos guerra. No queremos guerra. Queremos la paz. Por donde has venido. Esto es barrio chueca. Un reino y es libertad. Arriba la mano y ponte a bailar. No queremos guerra. Queremos la paz. Queremos la paz. Por donde has venido. Te puedes marchar. Esto es barrio chueca. Un reino y es libertad. Arriba la mano. No queremos guerra. Por donde has venido. Esto es barrio chueca. Un reino y es libertad. Viva la sal. Viva el sol. Y viva el sol. Vamos mi gente. Arriba San Palma. ¡Olé! Toma que toma. ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Y ahora todos juntos. Oye mi son, 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 son. Eso es. Colombia. Presente. Venezuela. Presente. Cuba. Presente. México. Presente. Portugal. Presente. China. Presente. Brasil. Presente. Uruguay. Presente. Inglaterra. Presente. Argentina. Presente. Marruecos. Presente. España. Presente. Y... ¡Pero ahí! Y mi tren no quiero tener. Yo quiero una vida libre. Y mi tren no quiero tener. Yo quiero una vida libre. Y mi tren no quiero tener. Yo quiero una vida libre. Y mi tren no quiero tener. Yo quiero una vida libre. El límite no quiero tener Se acabó